Y cada vez que llueve esto se convierte en un campo de batalla. Como integrante de la Junta cada vez son más los reclamos que recibimos de los vecinos, reclamos que son justos y absolutamente necesarios que se reclame. Nosotros en ese sentido tenemos mucho contacto con la municipalidad, con Ariel Salvador, que realmente desde la municipalidad recibimos respuestas pero no dan abasto. Son muy pocas las máquinas que hay para trabajar y muchos casos de COVID también entre los empleados municipales. Pero bueno, la realidad es que los y las vecinas, incluido nosotros que vivimos acá, estamos muy enojados con este tema porque realmente entras y no sabes si dejas el tren delantero en la entrada. El barrio ha crecido muchísimo, muchísimo. En los últimos seis años ha crecido exponencialmente y tenemos una periferia muy importante en donde la máquina ahí no está pasando. No está pasando. Esos son los reclamos que mayormente nosotros recibimos de vecinas y vecinos que te diría como que no se sienten parte del barrio porque se los ha dejado a la buena de Dios. En ese sentido tenemos que poner hincapié no solamente en el pasado de la máquina, en las arterias principales sino también en las arterias periféricas, que también ahí vive gente, también hay niños y también necesita de la ayuda del Estado. Bueno, se elevó el reclamo, seguramente en los próximos días ya los vecinos van a estar viendo las máquinas trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Con el presidente de la Junta, con Gustavo Tazano, los reclamos siempre se hacen. A veces quizás tenemos dos vías, vías informales y vías formales. Las vías informales tenemos los teléfonos de los funcionarios que tenemos que decirlo, que nos responden, pero que realmente cada vez que llueve, que pasan este tipo de situaciones, es muy, muy, mucha la cantidad de agua que cae y cada vez las calles están en peor estado. Y cada vez que es más frecuente y la máquina no alcanza a dar abasto a cubrir todo el barrio. Gracias.